Bueno, y Patricia Vázquez es diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto para que las licencias de conducir no venzan, que la renovación sea automática. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, esto tuvo repercusión en Federico Sturzenegger, que es el ministro de regulador. ¿Tiene que salir por ley? Bueno, estamos trabajando, en realidad, yo trabajé en una ley, la presenté hace 10 días, y él está trabajando en el mismo sentido. Así que, bueno, nada, coordinamos algunas cosas, preparamos algunas cosas, y yo creo que va a salir antes por decreto que por ley, pero de todas maneras, estamos alineados, digamos. Ahora, el hecho de que no venzan y que pueda haber una renovación automática, significa, sobre todo, digamos, a medida que un avanza en edad, empiezan a ser más corto el periodo que te dan las licencias, y pasas por una cantidad de exámenes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la vista, etc. ¿No es un riesgo, en términos de la extensión de las licencias, el hecho de que a cierta edad ya no sea presencial el examen? No, para nada, es lo mismo que funciona en otros países del mundo, es que tienen un índice de siniestralidad vial 3, 4 o 5 veces menor que el nuestro. No es necesario, a ver, la renovación de la licencia no implica directamente mayor seguridad vial. Por el contrario, todas las causas de inseguridad vial y de siniestralidad tienen que ver con alcolemia, tienen que ver con exceso de velocidad, tienen que ver con el estado de los caminos y las rutas. No tiene nada que ver con que vos tengas que renovar a los 20, 30, 40 años cada 3, 4 años o 5 una licencia. Y además a veces te hacen dar el examen de nuevo porque es de loco, cambiás el domicilio y tenés que hacer todo el trámite nuevo. Solamente porque es una caja recaudatoria, como siempre lo dije, municipal. La realidad es que cuando vos, lo que yo estoy proponiendo y que creo que va a salir en el mismo sentido el decreto, es un certificado y una declaración pulada. Vos estás presentando un certificado médico que tiene una validez como instrumento, como instrumento público te diría, porque si vos lo falseás cometés un delito. ¿Certificado médico y qué más? Declaración jurada y certificado. Pero yo, por ejemplo, digo, voy a un médico que dice que... Porque hay varias razones. No cualquiera, ¿eh? Hay un registro de médicos que te van a poder verificar todo junto, no tenés que ir a cinco médicos distintos. Ah, eso preguntaban. Pero entonces, ah, entonces va a haber un registro de médicos que van a hacer el control de vista, el control de... Porque son distintos los controles que te hacen cuando vas a renovar el registro. Correcto. Es un médico que va a estar capacitado porque va a ser una capacitación muy breve, pero muy concisa y muy precisa para poder certificar que vos conducís con seguridad. Ahora, diputada, ¿cómo le va? ¿Esto va a ser un registro de médicos que uno va a tener que ir a hacer este trámite? ¿Y por qué no se generaría un curro en ese registro de médicos que hoy dicen que es un curro en el registro automotor? Digo, que ir a sacar la licencia. ¿Quién va a elegir? No es el CGP, no es en el registro automotor, en los municipios son los que... En los municipios, digo. Vas a ver un grupo de médicos, no los médicos, que van a ser quienes van a cobrar por hacer eso y que me van a decir que puedo o no puedo. Bueno, a ver, empecemos por el principio. No podemos pensar que voy a legislar o vamos a legislar para que la gente cometa, digamos, truye lo que tiene que hacer. En primer lugar, tengo que pensar que la gente tiene que empezar a obedecer de una vez por todas lo que son las reglas y las leyes. No, está bien, pero hoy el examen lo hago en un CGP. Hoy, yo que vivo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando tengo que renovar el registro, voy al CGP, paso por distintas instancias dentro del CGP. Uno que te hace hacer dibujos, el otro te chequea la vista, el otro te mira, te pregunta antecedentes, etcétera, etcétera. En lugar de eso va a haber un listado de médicos que van a hacer múltiples exámenes, un solo médico. A ese médico lo voy a tener que pagar. Sí. Y entonces... Correcto, pero es que esto no se trata solamente de plata, esto se trata de burocracia y de burro. Y te digo por qué, porque hoy se venden las licencias, María. Todos sabemos que se venden las licencias, en todos los municipios se venden las licencias. No sé si en todos, efectivamente, uno ha escuchado que hay ciertos municipios en los que si te rebotan, he escuchado gente que tiene problemas por ahí, por la edad, por una condición de salud, por lo que fuere, para conseguir un registro. Yo en la Ciudad de Buenos Aires no me ha pasado nunca una cosa así, francamente lo digo. Pero vos decís, vas a un municipio y pagando te conseguís una licencia, ¿no? Ahora, no deben ser todos. Ahora, si yo hago un registro de médicos, puede pasar que a uno de esos médicos también seas un médico corrupto, como es un municipio corrupto. Cometés un delito y, bueno... Pero también comete un delito si le pago un municipio por un registro. Sí, correcto. Pero dejás de tener todo ese sistema que no existe en la mayor parte de los países lógicos del mundo y vos tenés una licencia que tiene validez siempre. Digamos, no puede ser que vos a cada rato tengas que estar justificando cosas. Te explico una cosa. Fíjate que en cinco años, si vos tuvieras un hecho, ponele un accidente, cualquier cosa que te haya disminuido tu capacidad de conducir con seguridad, tenés que denunciarlo también. Y automáticamente, si no lo presentás, se suspende tu matrícula, se suspende tu licencia. ¿Esto es el proyecto de ley nuevo suyo? Este es el proyecto. Está bien, o sea, pero en lugar de ir al CGP, voy a tener un listado de médicos autorizados para hacer el examen, que me van a dar el apto físico que tengo que subir yo después por internet a redes para conseguir la renovación. Sí, correcto. Pero la diferencia, por eso te repito, acá es un tema también de burocracia y de cambio cultural. La diferencia es que vos no tengas que hacer esto, por ejemplo, cada vez que te mudás. Te mudás por un año y tenés que estar en un lugar por un año por trabajo. Está bien, pero eso podría pasar independientemente de quién me haga el examen. Eso da lo mismo, o sea, es un problema... Sí, por supuesto. Por supuesto. Es que lo que estamos diciendo es la lógica que vos presentes un certificado para decir yo estoy capacitado y tengo las condiciones para conducir con seguridad. O sea, yo voy a hacer una declaración jurada y adjunto un examen médico que va a ser un médico que va a estar en un listado de los médicos autorizados para hacer estos exámenes. Correcto. Ese es mi proyecto. No sé cómo va a terminar saliendo parte del Poder Ejecutivo. Yo te digo, mi proyecto es ese. Bien, Patricia Vázquez, diputada del PRO por la Provincia de Buenos Aires. Gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Igualmente. Chau, chau. Hasta luego. Bien, estamos desayunando. Ok, Martín, si me haces seña a esto es que estamos desayunando. Esto es que hay mensaje. Ponete de acuerdo. María, soy indio otra vez.